Bésame, que quiero sentir tus labios, tu boca me está matando mujer Bésame, dame un beso despacito, quiero amarte suavecito mujer Quiero sentirte otra vez, quiero el calor de tu piel Es que tú sabes que a mí me vuelves loco, así, así poquito a poco Ven mami que yo te quiero amar, tus labios solo quiero besar Es que tú sabes que yo quiero amarte, así suavemente tocarte Ven muérdeme fuerte mi amor, que yo quiero tu corazón Déjame amarte mujer, quiero el calor de tu piel Bésame, que quiero sentir tus labios, tu boca me está matando mujer Bésame, dame un beso despacito, quiero amarte suavecito mujer Es que tú sabes que a mí me vuelves loco, así, así poquito a poco Ven mami que yo te quiero amar, tus labios solo quiero besar Es que tú sabes que yo quiero amarte, así suavemente tocarte Ven muérdeme fuerte mi amor, entregame tu corazón Bésame, yo quiero sentir tus labios, tu boca me está matando mujer Bésame, dame un beso despacito, quiero amarte suavecito mujer Bésame, apaga, 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 apaga Viva amita linda que yo te quiero amar, no besarte Mi corazón quiero entregarte, acariciarte vida mía hasta el final Dame tu fuego, nada que yo te quiero besar